Se viene la voz Uruguay y nuestros coaches están listos. Van a competir entre ellos para quedarse con la mejor voz del país. Con la humildad que los caracteriza, por supuesto. Está todo bien con los otros coaches. A todos los quiero. Los quiero vencer. Todavía tienen esperanzas. Va a ser una competencia vocal pura. Lo único, pero lo único que importa es la voz de los participantes. Claramente, la mejor voz va a ir donde haya un mentor que haya ganado el Grammy a la excelencia musical. ¡Ojito! Yo también tengo un Grammy a la excelencia musical. La misión de los coaches en la voz Uruguay es acompañar, pulir e inspirar a los participantes. Y ellos solo piensan en eso. Yo creo que en mi equipo va a estar el ganador. Yo estoy orgullosa de estar en la voz Uruguay. Ahora voy a ganar. Yo ya tengo organizado la fiesta de mi ganador, pero ninguno de estos coaches está invitado. Lucas, Valeria y Rad son muy nuevos en esto. Más de 5.000 talentos de todo el país se inscribieron para participar, pero solo uno será el ganador. Es el que tenga más suena, el que tenga más funk. Con mi equipo va a cantar todo el país. Voy a estar muy atenta para descubrir la voz perfecta. Así que ya saben, participantes, si quieren ganar la voz, vénganse a la última. Por favor, no sueñen. Lucas, esta entrevista es individual, por favor. Lo difícil es domar la ansiedad, esperando que se abra el telón y nos deslumbren con sus voces. Y además volcar todas nuestras experiencias ahora como coach es algo fantástico. Fantástico. Con todo este equipo y el talento que hay en nuestro país, esto va a ser increíble. Fantástico. El reality musical más espectacular del mundo está por comenzar. Gran estreno este lunes a las 21. Llega la voz uruguay a la pantalla del 10. El canal uruguayo.